¿Qué hubiera pasado si la Guerra de las Galaxias la hubiera dirigido Alejandro Amenábar? Buenos días, Darth Vader. ¿Cómo me hiciste? Mal. No, 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 no abres la cortina, hombre, que entra mucha luz. Pues que entre, Darth Vader, la luz es alegría. Ay, qué paciencia contigo, eh. Venga, desayuna. Vino a verte, Luke. ¿Luke? ¿Luke? Luke Skywalker, mandaste a llamarlo, ¿no? Pues lo llamé. Pues dile que pase. ¡Luke! ¡Pasa! Estaba hoy desanimado. ¿Qué hay, Darth Vader? Cuéntame, ¿qué hiciste hoy? ¿Qué hice, dice? Pues nada, construí la estrella de la muerte, destruí tres planetas, me fui a correr... ¿En serio? ¿Todo eso, en serio? ¿Pero cómo voy a hacer todo eso, carallo? Pues no ves que estoy postado en cama. No, lo único que hice fue beber el pajita, coño. Ay, qué geno tiene, ¿eh? Bueno, yo mejor me voy. No, espere, Luke. Leia, ¿puedes dejarnos solos un momento? Bueno. Luke, siéntate. Mira, te hice un dibujo. ¡Ostras! Escúchame, yo soy tu padre. ¡Ostras! No me lo esperaba, ¿eh? Darth Vader, ¿cómo no dijiste antes? Escúchame, Luke, esto es en serio. Necesito ir al lado oscuro. Acompáñame. No, no digas eso ni en broma, ¿eh, Darth Vader? Que la vida es muy bonita. Tienes que... No, no, que no me entendiste, que no me entendiste. Necesito ir al lado oscuro. No. Ven conmigo. Tú crees que lo necesitas, pero no lo necesitas. ¡Que sí, carallo! ¡No, Darth Vader! ¡Que sí! ¡Que no! ¡Que sí! ¡Uy! ¿Y ese olor? Pues ya te dije. ¡Ay! ¡Qué tuzo! ¿Qué pasó? Necesitabas ir al lado oscuro. ¿Por qué no fuiste, Darth Vader? Pues ya se lo estoy diciendo todo el rato, carallo. Necesito ir al lado oscuro. Ándale y acompáñame. Y dale. ¡Qué maníaco que te acompañen! Al lado oscuro se va sol. Pues es que me aburro, hombre. ¡Ay, pues si te aburres! Te coges un libro, o unos crucigramas, o talés los geles, como hace todo el mundo. Pero al lado oscuro no se me ha acompañado. ¡Venga, tire! ¡Ay! ¡Pero anda! ¡Claro! ¿De qué sos un vago? ¡O... ¡Torre!